Música Hay dos principios en el código de las familias que se relacionan mucho entre sí, que son pilares y transversalizan todo el código de la familia. Uno de ellos es la autonomía progresiva, es decir, que ir acompañando al niño, adquiriendo independencia y toma de decisiones según su capacidad biológica y su capacidad mental. Esto va a ir creciendo paulatinamente a medida que se va desarrollando biológicamente el niño y se va desarrollando y creciendo. Pero el otro principio importante también es el del interés superior del niño, que dice que todas las decisiones que se adopten, cualquier decisión que se adopte concerniente a los niños, debe atender a su beneficio e interés superior. Entonces, este principio sirve de límite y contención al de autonomía progresiva. Porque si el niño puede tener hasta el nivel de actuación de independencia del niño, es permitido hasta tanto le sea favorable. Cuando atente contra su bienestar, cuando atente contra su interés superior, pues evidentemente los padres tienen que jugar un rol importante ahí, porque es el otro principio, el de la responsabilidad de los padres con el desarrollo y crecimiento de los niños. Es decir, precisamente los padres tienen que ser responsables de acompañar a los hijos en ese crecimiento y velar por su interés superior. ¡Gracias!